Sueño de un lugar más allá donde sus escogidos marcharán Sueño de un lugar más allá no habrá más tristeza ni ansiedad Sueños de mi corazón, Yeshua vendrá, no habrá más dolor Sueños de mi corazón, no habrá más tristeza ni contención Sé dónde yo estoy, hay mucho clamor, tristeza y hambre y gran dolor Pero sé dónde voy, a la tierra del grano soy, Él me llevará a su esplendor Sueños de mi corazón, mes días vendrán, no habrá más dolor Sueños de mi corazón, no habrá más tristeza ni contención Sueños de mi corazón Mes días vendrán, no habrá más dolor Sueños de mi corazón, no habrá más tristeza ni contención Sueño de un lugar más allá donde sus escogidos marcharán Sueño de un lugar más allá no habrá más tristeza ni ansiedad Sueño de un lugar más allá no habrá 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 más Gracias.